Patria es humanidad La manzana es un manzano Y el manzano es un vitral El vitral es un ensueño Y el ensueño un ojalá Ojalá siembra futuro Y el futuro es un imán El imán es una patria Patria es humanidad El dolor es un ensayo De la muerte que vendrá Y la muerte es el motivo de Nacer, continuar Y nacer es un ataj Que conduce hasta el ataj Los azares son mi patria Patria es humanidad Yo con mis manos de hueso Tú con tu vientre de pan Inventamos una patria Patria es humanidad Yo con mi germen de gloria Patria es humanidad Tú con tu tierra feraz Inventamos una patria Patria es humanidad Tú con tus pechos boreales Yo con mi caricia austral Inventamos una patria Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Y no sé si la querrán Y no sé si la querrán Esos otros y nosotros Y los otros muchos más Todos somos una patria Patria es humanidad Una mesa es una casa Y la casa un ventanal Las ventanas tienen nubes Pero solo en el cristal El cristal empaña al cielo Cuando el cielo es de verdad La verdad es una patria Patria es humanidad Yo con mis manos de hueso Tú con tu vientre de pan Inventamos una patria Patria es humanidad Yo con mi germen de gloria Tú con tu tierra feraz Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Tú con tus pechos boreales Yo con mi caricia austral Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Yo con mis manos de hueso Yo con mis manos de hueso Tú con tu vientre de pan Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Yo con mi germen de gloria Yo con mi germen de gloria Tú con tu tierra feraz Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Tú con tus pechos boreales Yo con mi caricia austral Yo con mi caricia austral Inventamos una patria Patria es humanidad Patria es humanidad Patria es humanidad Patria es humanidad Gracias por ver el video.